Hola, ¿qué tal queridos amigos? Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo de este Canal América. Bueno, hoy domingo me encantaría prometerle otro día con el cielo súper despejado, pero las cosas no son así. Así que si usted quiere hacer otro sancochito, hágalo. Me encantaría darle mi número para que me llame, pero no se puede. Vamos con las temperaturas. Conérico tendrá unas máximas de 62 grados con una mínima de 49 grados y un 46% de lluvia. Va a llover. Garden State tendrá unas máximas de 65 grados con unas mínimas de 51 grados y 50% de lluvia. Aquí en casita tendremos unas máximas de 63 grados con unas mínimas de 51 grados y 51% de lluvia. Durante el día tendremos una humedad relativa de 50% con vientos que vienen del oeste suroeste a 9 millas por hora y 57% de lluvia. Durante la noche tendremos una humedad relativa de 71% con vientos que vienen del sureste de 5 a 10 millas por hora y un 57% de lluvia. Recuerden que para ampliar estas y otras informaciones no pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En todas y estas plataformas nos encuentran por Canal América. Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo desde Canal América.